Hola, muy buenas noches para toda nuestra audiencia, muy buenas tardes, todavía estamos como que disfrutando de una tarde, una tarde maravillosa por la hora, verdad, por la hora estamos disfrutando de una tarde maravillosa aún y cómo están, cómo se encuentran, deseamos que se encuentren muy bien, deseamos que se encuentren disfrutando de las ricas y abundantes bendiciones de nuestro Señor Dios Todopoderoso, espero que hayan disfrutado de un buen fin de semana, que hayan disfrutado de un muy buen tiempo en casita, compartiendo con la familia y pues también asistiendo a la iglesia, asistiendo a la casa del Señor, en esta oportunidad nos sentimos muy felices de poder compartir con Jorge Otoniel Salachini, quien estará presentando un nuevo videoclip, así que todos quédense conectados, compartan nuestra transmisión y por supuesto, vamos a escucharlo, vamos a dejarle el tiempo hermano Otoniel, muy buenas tardes, bienvenido, por favor un saludo para nuestra audiencia. Claro que sí, Dios los bendiga en esta hermosa hora de tarde noche, poder estar acá en los estudios de Kairos TV una vez más, una gran bendición compartir con nuestros amigos del staff de Kairos, los saludamos en el nombre de Cristo Jesús, a ustedes que estén en casita también los bendecimos y los invitamos a que vayan conectándose, ya en breves momentos vamos a estarles presentando nuestro videoclip, Viviré para Adorarte y pues quédense ahí al pendiente, Dios los bendiga. Bueno, nos sentimos muy felices esta tarde noche, porque es un horario muy especial el que estamos hoy aprovechando y pues yo creo que disfrutamos de una tarde lluviosa, ¿verdad que sí? Claro que sí. Muy lluviosa, hace un poquito de frío, sin embargo pues todo es parte de la bendición de nuestro Señor. Bien, esta tarde quiero comentarles de que hermano Jorge estará interpretando un tema muy especial, hermano a ver cuéntenos, ¿cuál es ese tema? Es una alabanza que el Señor me permitió grabar, se llama He visto, yo creo que todos hemos visto la mano del Señor en nuestra vida, en diferentes áreas, lo hemos visto también en las personas quienes nos rodean, en nuestro diario vivir y entonces ese es el tema de la alabanza. He visto. Bueno, en unos minutitos más disfrutaremos de este tema en vivo, así que quédese conectado, disfrute de nuestra transmisión y comparta nuestra transmisión. Envíenos a Estrellas y no se le olvide que somos Kairos TV, Canal 12, transformando tu vida, así que si usted desea información acerca de los servicios que brindamos, puede comunicarse con nosotros escribiéndonos a través de nuestra página oficial en Facebook, que somos como Kairos TV y por supuesto, también llamándonos, comunicándose al 4532 1169. Es el momento de irnos con una pausa y en breve regresamos para continuar con más. Hola, te saluda Tati Ambrosio. Quiero invitarte a que sigas a Kairos Company en sus diferentes redes sociales, Facebook, Instagram y Youtube. Chau. 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 Yo he visto cadenas romperse, montañas moverse Yo he visto las enfermedades desaparecerse Yo he visto los yugos pudrirse Yo he visto barreras caerse Yo he visto a Dios en tus problemas siempre detenerse y moverse Yo he visto a Dios quitar tristeza y poner su alegría Yo he visto que a los moribundos también les da vida Yo he visto quitar el dolor, lo he visto sanar mis heridas Yo he visto y sé que en tu dilema Dios es solución, Dios es la salida Yo he visto que cuando le alabo el derrama su gloria Y que cuando su pueblo clama le da la victoria Que en pruebas y dificultades a su iglesia nunca deja sola Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo le adora Yo he visto a Dios hacer posible lo que es imposible a la mente humana También en medio del desierto lo he visto dar agua Ponerte en donde a él le agrada Responder cuando tú lo llamas Yo he visto a Dios de ser presente Cuando con esos hijos clama Yo he visto que cuando le alabo el derrama su gloria Y que cuando su pueblo clama le da la victoria Que en pruebas y dificultades a su iglesia nunca deja sola Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo le adora Él quita el dolor en medio de tu dificultad Él es quien da fuerzas Cuando sientes que no puedes más Él es quien abre paso en medio de tu mar Quien calma la lluvia, quien calma la tempestad Él es quien te dice puedes continuar Contigo estará Yo he visto olvidar el dolor Lo he visto sanar mis heridas Yo he visto y sé que en tu dilema Dios es solución, Dios es la salida Y yo he visto que cuando le alabo el derrama su gloria Y que cuando su pueblo clama le da la victoria Que en pruebas y dificultades a su iglesia nunca deja sola Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo le adora Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo le adora Yo he visto que cuando le alabo el derrama su gloria Y que cuando su pueblo clama le da la victoria Y que en pruebas y dificultades a su iglesia nunca deja sola Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo le adora Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo le adora Estamos de vuelta para continuar con más Esta noche maravillosa Y bueno, hemos disfrutado de un muy buen tema Una muy buena interpretación Con hermano Jorge Otoñel Y queremos saludar a nuestros amigos Que muy amablemente por ahí están visualizándonos Quienes por ahí nos dejan su reacción Muchas gracias Quienes han compartido Que Dios les bendiga Y bueno, si usted está ahí visualizándonos Pues no se le olvide enviarnos sus estrellas Que para nosotros serán de bendición Serán de mucho apoyo Y somos Kairos TV No olvide que contamos con el servicio de transmisiones en vivo Así que si usted desea transmitir su evento Puede comunicarse con nosotros A través del 4532-1169 4532-1169 Bien, nos encantaría hablar un poquito acerca de este videoclip Que es un videoclip muy especial Estoy segura ¿Cuál fue el proceso? ¿Cuánto tiempo se demoró en producir este videoclip muy especial, hermano Jorge? Bueno, creo que por asuntos de pandemia Demoró más de lo que creímos que iba a demorar Pero aproximadamente año y medio A dos años Año y medio a dos años ¿Y cómo fue este año y medio a dos años? Me imagino que muy ansioso Esperando esto, esperando lo otro Estar siempre ahí como que pendiente Me imagino, ¿verdad? Y poder trabajar de manera ardua en este proyecto Claro que sí Y antes de poder decir que estuvimos ansiosos Pues creo que también estuvimos orando demasiado Pidiéndole mucho al Señor Que Él pudiera ministrar Y que en su tiempo La producción de la alabanza pudiera salir En el tiempo de Dios prácticamente Sí, no, y es que algo muy importante Que hemos aprendido todos en este tiempo En este año y algunos meses más Es que aprendemos mucho a depender del Señor Y que los tiempos de Él no son los nuestros Muchas veces nos trazamos Nos planteamos muchas metas Muchos proyectos Sin embargo, a veces no se cumplen En el tiempo prolongado En el cual nosotros hemos establecido Se cumplen al tiempo exacto Preciso y perfecto del Señor Así que, pues, este videoclip Es un videoclip muy especial, ¿verdad? Hablemos acerca de cómo se llama Este videoclip, hermano Otto El tema de la alabanza se titula Viviré para adorarte Y yo creo que durante nuestra vida Durante los años que el Señor nos ha regalado Pues hemos aprendido a vivir para adorar al Señor Porque no es fácil vivir como adoradores Como intercesores Lleva un proceso también difícil Pero si estamos agarrados de las manos del Señor De las promesas del Señor Sabemos que para Él no hay nada imposible Y con Él somos más que vencedores Y entonces podemos cantarlo después Y decir, viviré para adorarte Amén Bueno, lo decía hermano Jorge Algo muy importante Y es que tenemos que vivir adorando al Señor Hay un salmo precioso Que nos recuerda que Así como en los buenos momentos Le adoramos, le alabamos también Debemos hacerlo en los malos momentos Entonces es un salmo precioso Que ha bendecido mucho nuestras vidas Y en la palabra del Señor Pues aprendemos muchísimo A alabar al Señor Aún en los malos momentos Es tan difícil cantarle al Señor A veces estando como que mal ¿Verdad? Usted dígame ¿Cómo se ha sentido en esos momentos difíciles? Porque aparte de que Pues usted es un ministro del Señor Pues también tiene una vida Una vida personal Donde tiene necesidades Y muchas cosas por suplir Pero yo sé que han habido momentos difíciles ¿Cómo se ha sentido usted De estar ahí cantando Aún sabiendo que se siente muy mal por dentro? Yo considero que Me he sentido en parte A veces frustrado A veces angustiado Pero en esos momentos Hemos aprendido a adorar al Señor Y sabiendo y recordando siempre Que Él es nuestra paz Que Él es nuestra razón de vivir Que el Dios a quien nosotros servimos Nos ha hecho promesas A través de su palabra Y entonces en los momentos difíciles Hemos aprendido a adorarle A bendecir su nombre Yo he pasado procesos Incluso de enfermedad Donde he estado en algunos momentos A punto de morir Pero en esos momentos Yo me he mantenido adorando Y mi mamá a veces me dice ¿Será que estás enfermo? Es que estás cantando Estás adorando Y es increíble Pero yo creo que Cuando nosotros aprendemos A vivir Conforme a las promesas Del Señor Es cuando el Señor Viene a fortalecernos Aunque nuestro cuerpo Este sintiendo dolor Nuestra boca Siempre debe alabarle Porque aunque estemos enfermos Estamos vivos Y Salmos 150 Dice que todo lo que respire Alabé a Jehová Amén Bueno, es algo muy cierto En verdad Y creo que más allá De cualquier circunstancia La cual atravesemos En su momento El Señor siempre viene Y renueva nuestras fuerzas Como las fuerzas del águila Así que yo creo Que ha aprendido muchísimo En todo este tiempo Acerca del ministerio De lo bueno y lo malo Que ha acontecido A su vida Hermano Jorge Pues nos encantaría Recordar sus redes sociales Y eso es como Para que nuestros amigos Hermanos puedan Suscribirse a su canal Porque ya en su momento Usted nos va a dar a conocer Si ya está disponible O en qué momento Estará disponible Este nuevo videoclip Claro que sí Pueden seguirnos En Instagram O encontrarnos Como Arroba Salachini En nuestra página oficial De Facebook Como Otoniel Salachini Ya que Le comentaba Hermana Mirelis Ahí detrás de cámara De que En nuestra cuenta Personal Ya no Podemos aceptar Más solicitudes Pero los invitamos A que puedan Seguir Nuestra página oficial Les decía Como Arroba Salachini Mi número De teléfono 5813 5914 Para los hermanos Quienes deseen Ya sea invitarnos O si usted necesita Oración También Nos mantenemos Allá al pendiente De las necesidades Del pueblo del Señor Y con mucho gusto Vamos a estar orando Por cada uno De ustedes La música O pueden encontrar Música En nosotros En todas las Plataformas digitales En todas las Plataformas digitales En su plataforma Favorita Algunos Disfrutan más De otra Y pues Lo más importante Es que busquen Por ahí La música De hermano Jorge Otoniel Salachini Y pues Que puedan disfrutarla ¿Verdad? Que disfruten muchísimo De su música Hermano Jorge Hablemos acerca De las locaciones De su videoclip ¿Cómo es que Que se Se estructuró Esta idea De poder grabar En el lugar Que usted ahorita Nos va a comentar Claro que sí Y venía Pensando acerca De ese tema De ese punto Y es que Muchas personas Han venido a grabar A Guatemala Y yo Le comentaba Hasta ahí Como que Muy escenas Para novelas Y series Y series Pero Yo le decía Hermano Mario David Que es el productor Del video Y le decía Hermano Mario David ¿Por qué nosotros No presentamos Y le mostramos También a la gente Que nosotros Somos de Guatemala Y que también Disfrutamos De nuestro país Y que es un país Muy bendecido A pesar de las dificultades Es un país Muy bendecido Y muy próspero A pesar de Todas las situaciones Difíciles Que podamos estar Enfrentando Y entonces Decidimos En el video Que estuvimos lanzando En la fecha 13 de este mes También de agosto Grabamos acá En Totonicapán Y es un lugar Que me ha gustado Demasiado Y quisimos mostrarle A la gente A todo el pueblo Del señor Parte de Este hermoso lugar Departamento De Totonicapán Y esta vez Presentarles Parte de Antigua Guatemala Antigua Guatemala Ok Bueno Este videoclip Tiene Fue grabado En Antigua Guatemala Como lo mencionaba Hermano Jorge Yo creo De que Muchos países Muchas Productoras Televisoras Han venido A grabar acá A nuestro bello País De Guatemala Inclusive Pues han habido Reportajes Han habido Reportajes Y pues hace unos días También Me he dado cuenta Que acá en Guatemala En Petén Hasta ya se han grabado Reality shows Entonces pues Imagínense Imagínense Antigua Guatemala Así que pues Le damos gracias Al señor Porque yo creo Que no viene siendo Un videoclip más Sino un videoclip Muy especial Hermano Jorge ¿Usted desea agregar Algo más Acerca de este proyecto? Pues claro Que sí Es una alabanza Como les comentaba Que ha llegado A bendecir mucho Mi vida Me identifica Demasiado Yo creo Que también A ustedes Los va a llegar A identificar Y pues Animarlos A que podamos Todos Poder aprender A vivir Adorando al señor En cualquier momento Difícil Hay un salmo Muy bonito Que dice Deleítate a sí mismo En Jehová Y él concederá Las peticiones De tu corazón Y pues yo Quisiera saludar A los hermanos Quienes están ya Conectados Quienes han conectado Hermana Lady Pastor Hermano Josué Ishcoy Edi Chanchabac Mi amigo Tony Tepaz Es un gran amigo También Estuvimos trabajando En la directiva De jóvenes Él ahora ya está En Estados Unidos Los saludo En el nombre del señor A mi gran amigo Freddy Sales Que antes de Emprender un viaje Ahora para Estados Unidos Estuvimos compartiendo Allá en Huehuetenango El 21 de este mes de agosto A mi amigo Augusto Salvador A Enrique Simag También los saludamos En el nombre del señor Hermano Eliseo Morales De allá de Huehuetenango Ellos allá están sirviéndole Al señor con la agrupación Los bendecimos Y les enviamos un cordial Saludo a todos Nuestros hermanos A mi amigo De Chirihosh Que también está allá En Estados Unidos Es de apellido Javines Amigo Dios te bendiga Gracias también Por apoyar nuestro ministerio A mi amigo Yamán Adolfo Yamán A todos quienes Nos han apoyado Los saludamos Los bendecimos En el nombre del señor Y también nuestras oraciones Siempre por cada uno de ustedes A mi familia Un saludo muy cordial A todos Creo que están allá En casita Al pendiente A mis amigos Con quienes estuve compartiendo Hoy En parte la mañana Y tarde Y me decían Que iban a estar ahí Al pendiente Pues también los saludamos En el nombre del señor Y adelante Hermana Mireia Bueno Queremos saludarlos A todos A todos A todos A todos Quizá algunos No puedan visualizarnos En este momento Pero van a hacerlo Más adelante Les enviamos un saludo Muy especial Y gracias por Visualizarnos De esta manera A través de sus Diferentes dispositivos Bien hermano Jorge Pues vamos a disfrutar De este videoclip Así que el tiempo es suyo Para que pueda Presentarlo De manera oficial Claro que sí Para todos nuestros hermanos De Guatemala Y a quienes estén Fuera de nuestras fronteras Esta alabanza Que queda con ustedes Viviré Para adorarte Bueno es una muy buena interpretación Que hemos disfrutado en este momento Un muy muy buen tema Deseo con todo mi corazón Que pueda bendecir su vida Hermano Jorge A ver si nos comenta En qué momento O si ya está disponible En YouTube Claro que sí Ya pueden ir a todas las plataformas digitales Y como decía Hermana Mireille Pueden ir a su plataforma favorita A poder buscar A poder buscar nuestras alabanzas Y seguramente van a ser de bendición Para su vida Bueno queremos invitarles A que por favor vayan A su plataforma favorita Y puedan también visitar El canal de YouTube De hermano Jorge Por ahí ya está disponible Este videoclip Que estoy segurísima Con todo mi corazón Que bendecirá su vida Así que no se le olvide compartir Porque lo más importante Y lo más esencial De estos proyectos Es que podamos compartirlos Si compartimos un meme Muchas veces Hermano Jorge ¿Verdad? ¿Quién no ha compartido un meme? Yo no Hermana Mireille Bueno eso no se lo creo ¿Verdad? No en serio No En serio Bueno quizá ahora Pero hace como unos dos años Pues estoy segura Y Facebook siempre nos recuerda Que es lo que compartimos Pero pues si hemos compartido Algún meme Algo por el estilo Pues podemos compartir La palabra del Señor Y podemos compartir Estos proyectos Así que usted vaya a YouTube Y comparta este videoclip A su muro En Facebook A sus historias A donde usted desee Lo más importante Es que comparta Que lo comparta Y que este tema Pueda bendecir A muchas vidas Que ese básicamente Es el objetivo ¿No es así hermano? Claro que sí Ese es el objetivo Que la palabra pueda llegar Dice la Biblia Hasta el último rincón Del mundo Y pues ese es nuestro objetivo Poder llevar la palabra De una u otra forma Y una de las maneras Las cuales nosotros Lo sabemos hacer Y creo que bien Es a través de la música Y es muy de bendición Bueno yo creo que todos Tenemos como algo en particular Para poder predicar La palabra del Señor Sin embargo El hermano Jorge Lo hace a través de la música Así que comparta Por favor su música Y bueno pues vamos Llegando a la parte final De este espacio Queremos saludar A nuestros amigos Que muy amablemente Dejaron por ahí Sus comentarios Que muy amablemente Reaccionaron a nuestra transmisión Muchísimas gracias Por estar pendientes Bendecimos la vida De cada uno De nuestros amigos De nuestros hermanos Honramos Bendecimos su vida Donde quiera que se encuentren Si están fuera del país Les enviamos un abrazo enorme Muy fraternal Y bueno Para quienes están Ahí en casita Y disfrutando De un chocolatito Porque hoy es domingo ¿Verdad? Hoy es domingo Y se cena tempranito Para descansar rápido Eso es algo normal Bueno queremos saludar A quienes por acá Nos dejan sus comentarios Dice Eliseo Morales Saludos brother Éxitos También dice por acá Vamos a ver Eli de Zapón Bendiciones Kenneth Adoní González Toledo Dios te bendiga Mi estimado Jorge Qué alegre Adelante siempre Bueno queremos saludarlos A todos Muchísimas gracias Por visualizarnos Yo soy Mireili Y siempre es un placer Saludarles A través De las diferentes Transmisiones De toda la familia Así que yo me despido Le envío un abrazo Muy fuerte Muy fraternal Le deseo un buen inicio De semana laboral Que todo lo que realice Sea de éxito Y de mucha bendición Hermano Jorge El tiempo es suyo Para que se despida Y nos despida Con una oración Amén Claro que sí Los saludamos Hermanos y amigos Una vez más A mi amigo Elmer Que aún ahí Se conectó A Elmer López Dios te bendiga amigo A Juanca Jamines A Jonathan Mendoza Dios los bendiga De una manera muy poderosa Y les saluda A todos ustedes Su amigo y hermano En Cristo Jorge Otoniel Salachín Y Hernández Y pues vamos a hacer Una oración Una oración de fe Si tú aún no conoces A Cristo Jesús Lo puedes hacer En este momento Si estás ahí en casita Hermana Mireili Le comento Que algunos hermanos Me habían estado Escribiendo De otros países Y me decían Le suplicamos Que pueda orar Por nosotros Y no lo pude hacer Por ocupaciones Pero creo que En este momento Lo podemos hacer Vamos a orar Por cada una De sus necesidades Confía en el Señor Seguramente Él tiene una respuesta A tu petición Y a tus necesidades Una salida Vamos a orar Señor Jesús Te damos gracias Gracias a ti Una vez más Venimos delante De tu presencia Agradeciéndote Señor Porque ha sido bueno Con nosotros Hemos visto tu mano De poder Desde que nos levantamos Hasta este momento Señor Tú nos has guardado Cuántos accidentes No pudimos observar No pudimos observar En el camino Señor Pero tú nos guardaste Señor Y nos trajiste A cabina De Kairos TV Señor Con paz Y con bendición Señor En este momento Te damos gracias Por las cabinas Señor Por la productora De Kairos TV Por Kairos Company Señor Jesús Te damos gracias Por cada uno De ellos Bendícelos Guárdalos Ellos se movilizan A diferentes lugares A poder trabajar Y poder preparar Proyectos De bendición Para tu congregación Para tu iglesia Señor Guárdalos En todo momento Jesús Clamamos a ti Por hermanos Y hermanas Quienes estén Fuera de Guatemala Y aquí En nuestro país Y nos han pedido Una oración Hoy Clamamos a ti Por tu misericordia Declaramos Una palabra De salud Una palabra De sanidad Una palabra De restauración Una palabra De libertad Si hay Alguien Que está Viviendo un proceso En cautiverio Declaramos libertad En el nombre De Cristo Jesús Tu palabra dice Que ningún arma Forjada Contra ti Prosperará Y condenarás Toda lengua Que se levante En contra de ti En juicio Declaramos Fortaleza Para todo aquel Que esté Con espíritu Angustiado Para todo aquel Hombre o mujer Que esté desesperado Declaramos En el nombre De Jesús Que tú puedas Darles fuerza Señor Como dice tu palabra Que los que esperan En Jehová Tendrán nuevas Fuerzas Señor Jesús Bendecimos tu nombre Porque yo sé Que en este momento Tu mano poderosa Está ministrando A los enfermos Los enfermos Están siendo sanos En esta hora De la noche Señor Jesús También sabemos Señor en tu nombre Que quienes estén Emproblemados Hoy tú llevas Una solución A este problema En el nombre De Jesús Hay hermanos Que me han pedido Señor Que clamemos A ti Por una restauración Familiar Para que tú vuelvas Señor A traer unidad Comprensión Y comunicación A sus hogares Señor Yo sé que tú Lo puedes hacer Lleva Señor Esa respuesta Al clamor De tus hijos De tus hijas En el nombre Del Señor Clamamos también Señor A ti Dios amado Por quienes van De camino A Estados Unidos Señor Clamamos En que tú puedas Señor Responder A esa petición Que ellos llevan Cada uno Señor Creo que va Señor Con un objetivo Ha hecho promesas A ti Señor Y declaramos En tu nombre Que tú les puedas Dar una respuesta Pronta Y que ellos Puedan cantar Victoria En el nombre Poderoso y santo De Cristo Jesús Bendecimos tu nombre Es nuestro objetivo De todos los días Poner tu nombre Muy en alto Mi amado Jesús Bendecimos tu nombre Señor Amén Y amén